Hola. Me llamo Joyta. Tengo 14 años. Soy muy inteligente y simpático. Tengo una familia que son muy bonitísimo y compasivo. Yo sé bailar, cantar y tocar el piano. También yo sé un poco de español. ¿Por qué aprendo dos años de español? Quiero aprender más español en Costa Rica. Pienso que puedo aprender español mejor que puedo en Estados Unidos de América. También, cuando puedo estudiar en el país, puedo saber más de la cultura de Costa Rica. ¡Diportes! Yo bailo. Y nado. Me gusta cómo bailar y nadar me hacen emocionada, tranquila y feliz. Por bailar, necesito mi disfraz y georgeria. Bailo encima de plataforma en conciertos. Por nadar, necesito traje de baño, grafas de natación y gora de natación. Nada en la piscina. Mi deporte favorito para mirar es el fútbol americano. Es un tradicional eventos con mi familia. En mi opinión, fútbol es más difícil y las normas de los campos es más fascinante que fútbol americano. También, fútbol es más divertido. Normalmente me gusta pasar el rato con tus amigos, pero a veces prefiero estudiar durante el fin de semana. Adiós y gracias por su tiempo. Adiós y gracias por su tiempo.